Continuamos con charlas de café y en el marco de este segmento que hemos inaugurado un poco en el marco de la cuarentena en el que tuvimos mucho más tiempo para estar en casa y una de las actividades a la que nos hemos volcado es a mejorar nuestros espacios, decidimos visitar pinturerías Ruchi para que nos cuenten un poco lo que ha sido la demanda de este rubro porque muchas personas se han abocado en este tiempo a aprovechar el tiempo disponible para mejorar sus casas y una de las cuestiones es que un poco por los protocolos y otro poco también por a veces una cuestión de costos, la gente se ha volcado a intentar pintar ellos mismos sus casas, así que estamos aquí con Jorge Ruchi que nos va a contar un poquito este fenómeno que tiene que ver un poco con los hábitos que se han modificado a partir del tiempo disponible, ¿no? ¿Cómo está Jorge? Hola, buenas tardes Carla. Sí, realmente fue así, fue una sorpresa. Cuando se inicia la pandemia, bueno, todos cerrados, todos asustados, nadie salía, yo dejé mi número de teléfono en la vidriera por cualquier cosa, alguien que estuviera por terminar, no dejarlo, digamos, colgado de alguna manera sin terminar alguna pavada, pero resulta que las pavadas empezaron a ser cada vez más grandes, la gente obviamente aburrida un poco en la casa, qué sé yo, lo tomaron enseguida a pintar o a hacer cosas de la casa. Bueno, fuimos uno de los favorecidos del primer momento, por eso, ¿no? A pesar de que no estábamos en la época. Si bien marzo sí, abril, mayo, junio son meses muy tranquilos para nosotros. Así que fue un año inédito laboralmente para ustedes. Sí, yo creo que para nosotros sí. ¿No sabe de lo que atravesó todo? Sí, sí, fue increíble, como muchos más particulares. También los pintores tuvieron el problema que la gente no los dejaba entrar en sus casas, obviamente por todo esto, ¿no es cierto? Y salvo alguna obra donde estuvieran solos, no tenían trabajo. Entonces, bueno, la gente aprovechó. Pero también tenemos que decir que hoy en día las pinturas son... Más dóciles, por así decirlo. Sí, la tecnología en todo avanza y hoy cualquier particular con un poquito de detalle y un poquito de buena predisposición, digamos, le puede quedar perfecto. Y entonces, bueno, así se van animando y así vamos pasando la pandemia. Sí, porque también hay una realidad, es que en este tiempo disponible tuvimos tiempo de mirar a veces, ¿viste? A veces uno en el día a día no está, tanto en el caso llega cansado y bueno, es como que todo este tiempo entramos en los detalles, mirá allá este techo que lo quería retocar hace un montón y de repente esas cosas, ¿no? Y por ahí son esos momentos, las oportunidades para animarse, lo poquito. Sí, claro, yo creo que también ha habido otro rubro, ¿no? Como el nuestro, bueno, todos sabemos. Con los hogares y los mantenimientos, la verdad que han salido favorables. El mantenimiento ha sido favorecido, toda la venta de electrodomésticos también, computadoras, teléfonos, mucho. Bueno, por suerte, lamentablemente hay otros que todavía están sufriendo, tipo gastronómico, que bueno, tienen otros protocolos, otra cosa que esperemos que pronto se puedan mejorar. Acá, por suerte hemos tenido una pandemia, digamos, tranqui, ¿no es cierto? Casi que... ¿Qué lo estamos sintiendo por ahora? No, no sé si es irresponsabilidad o qué, pero yo creo que lo hemos cuidado bastante, las autoridades han hecho buen trabajo también y la responsabilidad de cada uno ha dado sus frutos. Gracias a ella, cinco meses no tenemos uno. Así que bueno, esperemos seguir así. ¿Acá cómo lo viven desde ese lugar en cuanto a la responsabilidad con los protocolos de la gente? Porque hay comercios en los que nos dicen, bueno, cuesta un poco. A veces cuando le pedís a la gente que se ponga el orejo y demás, algunos ofenden. ¿Cómo lo vivieron? No, no hemos tenido ningún problema, ningún cruce con nadie, ninguna discusión, al contrario. A veces, todo el día nosotros acá, termina molestándote un poquito, te provoca así que se te empañan los lentes, te lo sacás un poquito, pero vos ves que la gente cumple. Entonces, bueno, si sos un poquito responsable, enseguida te ponés y las manos, tenemos alcohol arriba de los mostradores. No, la verdad que es bárbaro. Sinceramente me llama la atención en todos lados que voy, que por suerte hay muchos abiertos, es bárbaro. Hemos cumplido todos, me parece. Los resultados están a la vista. Obvio, sí. Gracias. Volviendo un poquito a este tema del alustenismo, ¿no? Porque tenemos ahí seguramente hombres y también mujeres que nos están viendo que tal vez tienen ganas de, o no tienen un hombre en la casa, o tienen ganas de tomar ellas el pincel, el rodillo. Yo les digo, yo me he animado a pintar mis dos departamentos sola. Pueden, bueno, sacar sus propias conclusiones de cuál fue el resultado. Yo estoy conforme con el resultado, pero digo, para aquella mujer que nunca se animó todavía. ¿Cuáles son las instrucciones básicas y los materiales o los tipos de pinturas que vos recomiendas? Bueno, básicamente hoy para hacer un trabajo rápido, fácil y 100% de seguridad de que te va a quedar bien, son cualquier producto al agua. Bien. Cualquier producto al agua hoy en día podés pintar en un ambiente cerrado que no tiene absolutamente nada de olor. Bien. O sea, ¿podemos seguir viviendo en el ambiente? Puede haber chicos o grandes o quien sea que no les va a hacer nada a esos olores en pinturas tradicionales que molestaban. Después seca muy rápido. Bien. O sea que... Para las que somos más ansiosos. Claro. Queremos dar la segunda mano al primer día. No, podés lárgate a pintar, por decirte algo, una mesa que la precisás para la noche, la agarrás a la mañana, lijas una mano, otra, dos, tres manos. Bien. La noche la estás usando perfectísimamente. Bien, perfecto. Con el que me llevé acá yo, ¿cómo es el... ¿Aerosol? El barniz en aerosol, súper recomendable. Sí, lo que es aerosol es el carrápido, pero ese sí es más el solvente. Claro. Ese tiene un poquitito de olor, hay que hacerlo afuera porque vuela mucho. Sí. Pero lo que los otros son todos a pincel o a rodillito, rodillito queda muy bien. Las mujeres usan mucho rodillito. Es como más... Queda otra textura y queda totalmente lisa la superficie pareja, o sea que le das a los rodillos para cualquier lado que le des. Es más rápido también el rodillo, ¿no? Puede ser un poquito más rápido, aunque te cuesta por ahí recortar. Hay que hacer las dos para mí. Yo siempre los bordes con pincel. Sí. Yo las veces que he pintado algunas cosas, este... Es como que lo... Desparramos la pintura con el pincel y lo termino con el rodillito. Las veces que he pintado algunas cosas. Me gustó porque me dejaste... ¿Qué es lo más que has pintado en cuanto a superficie? ¿Por qué es siempre casa de herrero, cuchillo de paracazo? Ah, sí, sí, sí. Bien, bien. Casa de herrero, no. Cuchillo de hierro, sí. No, nada. No, en realidad poco, ¿no? Pero las cosas chicas, las cosas que son complicadas o están en un lugar complicado, ahí me gusta hacerlo yo despacito. A nivel de detalle. Lo que es paredes y eso siempre hago un pintor amigo, obviamente. Me lo hacen ellos con soplete, algunos muebles que ha querido pintar mi señora. Por supuesto, esta nota no tiene el ánimo de desterrar a los pintores que, por supuesto, tienen su mérito, su trayectoria, pero digo, cada cual adapta las circunstancias a también su presupuesto, ¿no? Claro, como te decía al principio, han tenido la mala suerte de que la gente tiene miedo de dejar entrar a alguien desconocido. No, esta publicidad, digamos, es para... Es contra los pintores. Además están las obras grandes que, por supuesto, requieren de una persona especializada y también la gente que no tiene el tiempo. No creo que va a haber para todos, no creo que se ponga celoso nadie, ni nada, ni afecte a uno o a otro, me parece que hay para todos, va a haber para todos, yo tengo mucha esperanza de esta temporada. Es un momento, bueno, si bien todavía estamos transitando en el invierno, falta muy poquito para la primavera, muy poquito y es también un tiempo en el que mucha gente empieza también a mejorar sus casas de la playa y demás, eso también es donde empieza la temporada para ustedes. Sí, normalmente empieza ahora, agosto, septiembre, si acompaña el tiempo, septiembre ya empieza porque el punto límite es el fin de año de las fiestas. ¿Qué pasa? Todo el mundo tiene que terminar. No, yo creo que sí van a pasar las fiestas, no sé si como antes, pero bastante parecidas. Y acá la prueba de asiento va a ser Clarmacó, Clarmacó hay mucha construcción, se está hablando mucho de la cantidad de obras que hay, esperemos como vaya, yo creo que van más lentas, yo voy seguido a Clarmacó y veo las obras, estuvo cuatro o tres meses por lo menos paradas, entonces vos ahora ves todo lo que estuvo parado más todo lo que arrancó y parece que es un boom. Si arrancás de cero, obviamente ya notás la diferencia enseguida, no creo que sea como el año pasado, a pesar de lo que dicen de la cantidad de obras, creo que no, pero bueno, veremos más adelante. ¿Son distintas las pinturas, sobre todo para los exteriores, que consume la gente para sus casas acá, que por ahí para las casas de Braneo? No, hay muchas opciones, depende de la construcción que hagan, hoy en día si ponen algún revestimiento texturado, que ahora se está usando mucho, ya se programa, entonces no hacen un reboque fino, hacen un reboque grueso. Hay otros que no, que les sigue gustando el reboque fino y la pintura, pinturas impermeables, entonces tratar de que la humedad no, principalmente en Clamecó, donde está mucho tiempo cerrado, ¿cierto? Pero no, hay de todo, ha ido cambiando un poquito, pero... Sigue siendo una cuestión de gusto. Sigue siendo por ahí el consejo del arquitecto, o un consejo del pintor, lo que esté acostumbrado, lo que crea también conveniente de acuerdo a la... A la ubicación también, ¿no? Me imagino que no es lo mismo una casa frente al mar, que por ahí un poco más alejada o resguardada. Sí, obviamente, sí. Calculá que en Clamecó, una casa frente al mar, si pones algo de hierro no te va a durar nada, entonces, bueno, obviamente le ponen aluminio, plástico, para que te dure más. Y con la pintura pasa lo mismo, una pintura plástica que sea más flexible, a esos cambios de temperaturas medio violentos que pueda haber, van a andar mejor, sí, evidentemente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, también es un buen momento para la gente de Clamecó para ir mejorando sus espacios, que están prontos a cumplir sus 100 años, ya es el año del centenario, así que muy prontito los vamos a estar visitando por ahora. Muchísimas gracias por tu asesoramiento. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Y ya saben, si tienen tiempo, ganas, si están ahí pensando en remodelar, en mejorar sus espacios, darle ahí una pintada, que siempre es tan lindo entrar a las casas y verlas y olerlas con olor a pintura recién pasada, pueden pasar por aquí por pinturerías Ruchi, donde por supuesto van a recibir el mejor asesoramiento, vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café.